Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Y te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás Un pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Vería que sí No te voy a dar No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle De la sensación? Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor 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 No hay auriculares No hay auriculares en la sien No me escuchan No me ven Y yo puedo observar tranquila La playa como un ajedrez El tipo del Mercedes ¿Ves? Que está tirado No hay más Tienes solo una cosa en mente Solo una chica tonta Más bajo el sol Más bajo el sol Más bajo el sol Como una propaganda De bronceador Él sabe cómo impresionar Caminando como Tarzán Él es Eva Él es Eva Él es Adán Y yo estoy en cualquier planeta Presiento que algo va a pasar Las plumas del pavo real Oscurecen hasta el sol Y él se siente rey de la selva Y yo estoy con la máquina de mirar Justo en el paraíso para filmar Yo puedo compaginar La inocencia con la piel Yo puedo compaginar Yo nací para mirar Lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar Mira Mira Ahora le ofrece una manzana Ahora le insiste de probar Ahora estimula sus membranas Por la hotline En escenarios solitarios La gente se abre un poco más Y estados pobres millonarios Se pueden encontrar Cayeron los auriculares Y los anteojos de Karen La luna baja los telones Esa noche otra vez En escenarios solitarios En escenarios solitarios En escenarios solitarios En escenarios solitarios Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. En pilchan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matines. Míralos, míralos, están tramando algo. Picaros, picaros, quizás pretenden el poder. Cuídalos, 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 son como inofensivos. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dorian Gray. En un remis en Sadaic, con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de carmes. Grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos, los que salen por también. En un remis en Sadaic. En un remis en Sadaic. En un remis en Salaic, con sus trozos. ¡Gracias! ¡Gracias! La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós Y el reloj En tu puño marco Las tres El sueño de un sol y de un mar Y de una vida peligrosa Cambiándolo amargo por miel Y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste de tiempo y de amor Y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de Dios De color y de frontera Pero en sí Nada más cambiará Y un sensual abandono vendrá Y el fin Y llevas el caño a tu cien Apretando bien las muelas Y cerras los ojos Y ves todo el mar en primavera Bang, bang, bang Hojas muertas que caen Siempre igual Los que no pueden más Se van En tu no pueden más Y desplazen Y desplazen Quiero contarles una buena historia La de una chica que vivió la euforia De ser parte del rock Tomándote de peperina Típicamente mente pueblerina No tenía huevos para la oficina Subterráneo lugar de rutinaria ideología Romántica entonaba sus poemas más brillantes Susurrando al oído de mi representante Te amo, te odio, dame más Mirando el campo se olvidó del hombre Mirando el rico se vistió de pobre Para poder saber lo que chusmeaban las vecinas En su cabeza lleva una bandera Ella no quiere ser como cualquiera Ella adora mostrar la paja de la cara ajena Y dentro de su cuento Ella era cenicienta Su príncipe era un hippie De los años sesenta Te amo, te odio, dame más Trabaja en los recitales Vive escribiendo postales Duerme con los visitantes Y juega con los locales Su cuerpo tiene pegada Grasa de las capitales De los días ców ¡Gracias! 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 El asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz No cuentes lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay morsas ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan crique bajo la luna Estamos en la tierra de nadie, pero es nina Los inocentes son los culpables, dice su señoría Al rey de espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni testigos Enciende los candiles que los brujos piensan en volver A nublarnos A nublarnos El camino 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 Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó, se acabó el ser Se acabó el ser nuevo, se acabó el ser nuevo Que te sea feliz Se acabó el ser nuevo, se acabó el ser nuevo Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe a ver la mañana Y que me dé la inyección a tiempo Antes que se me pudra el corazón Y caliente estos huesos fríos Nena Quiero verte desnuda El día que desvilen los cuerpos que han sido salvados Penas sobre alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que no digan nada Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no más O me mates este mediodía De la noche No tengo nadie que me acompañe a ver la mañana Entrando al cuarto Volando bajo La alondra ya está cerca de tu cama, nena Quiero quedarme, no digas nada Espera que las sombras se hayan ido, nena No ves mi capa azul, mi pelo hasta los hombros La luz fatal, la espada vengadora No ves que blanco soy, no ves 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 Quiero quemar de a poco Las velas de los barcos anclados En mares helados Quena Este invierno fue malo Y creo que olvidé mi sombra En un subterráneo Y tus piernas cada vez más largas Saben que no puedo volver atrás La ciudad se nos ve a risa 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 Tu amor te espera No esperes más ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Indecisa al hablar Tan dura como Humbley Bogart Entre lujurias y represión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión Burlarte de los ilusionistas No llores por las heridas No llores por las heridas Que no paran de sangrar No llores por mi Argentina Te quiero cada día más Estás enferma Estás enferma de frustración Y en tu locura no hay acuerdo Una hiena al reír Pero al almuerzo con los cerdos Si las estrellas de cabaret Se ríen de tus movimientos No es preciso mentir Lo negro que hay en tus pensamientos No llores por las heridas Que no paran de sangrar No llores por mi Argentina Te quiero cada día más Te quiero cada día más Alguien se quiere ir Alguien quiere volver Alguien que está atrapado En el medio de un recuerdo Esto yo ya lo vi Esto ya lo escuché Ella no quiere ser amiga De un chico de este pueblo De un chico de este pueblo De un chico de este pueblo No llores por las heridas Que no paran de sangrar No llores por mi Argentina Te quiero cada día más Te quiero cada día más Te quiero cada día más Gracias.